Sabemos que la diferencia que hay respecto a cómo estaba el país en el 2003 es una diferencia enorme, pero sabemos que no alcanza, que todavía falta mucho. Esa fue nuestra consigna de campaña, todavía falta mucho. Y también sabemos que tienen confianza en que la fuerza política que encabeza Cristina es la que está en condiciones de llevar adelante esas asignaturas pendientes. Realmente la falta de memoria de lo que significó Néstor Kirchner para la Argentina, incluso la falta de memoria personal, porque hasta hace muy poco tiempo ese candidato acompañaba a Néstor Kirchner, incluso fue el jefe de gabinete de Cristina. Nos parece que uno tiene que dar cuenta de su historia, tiene que dar cuenta de qué trayectoria tiene a lo largo de su vida, y me parece que, parafraseando lo que señalábamos antes aquí, una cosa es tener el coraje, el valor, la enorme convicción que hay que tener para bajar el cuadro de Idela, como hizo Néstor Kirchner, y una cuestión bastante vergonzante es bajar el cuadro de Néstor, que fue un presidente de la democracia. Tuvimos una campaña de alegría, de mucha felicidad, con mucha presencia territorial, y además no solamente se pone en juego la campaña cuando uno camina, habla con los vecinos, solamente en un marco electoral y para tener más votos, sino que esto es un insumo para que nosotros después traduzcamos en proyectos de ley cada uno de los pedidos o inquietudes, o incluso propuestas que acercan los vecinos. Y eso es algo que permanentemente hacemos, no solamente en campaña, sino también durante el año, porque todos los proyectos de ley que tenemos, tanto en el caso de Daniel como senador, o en el caso mío, en la legislatura portuaria, muchos de esos proyectos son a partir del diálogo, en la calle, con reuniones, con vecinos, en clubes, en unidades básicas, en cafés. Bueno, así que tenemos un insumo muy importante para trasladar ahora a la Cámara de Diputados, al Senado y a la legislatura a partir de que los tres estuvimos caminando mucho. Y a nivel de la ciudad lo que se pone en juego es fortalecer al frente para la victoria y demostrarle al PRO que no puede hacer lo que quiere con la ciudad, que no puede extender un boulevard en Cabildo para romperlo dentro de dos meses y gastar de cualquier manera los dineros de la ciudad. Lo que se pone en juego de la ciudad es la construcción de una oposición fuerte que vaya desarrollando un proyecto alternativo para tener una ciudad en el 15 inclusiva que esté al servicio de todos y que sea la Buenos Aires que todos los porteños queremos y que hoy no tenemos porque tenemos déficit en educación, tenemos déficit en salud, tenemos inundaciones, tenemos una ciudad sucia, en fin, tenemos todo lo que ya sabemos que tenemos y todos creemos que podemos tener una Buenos Aires mejor. Para tener una Buenos Aires mejor tenemos que mostrarle a Macri que el Frente para la Victoria está firme y que vamos a buscar mayor participación y vamos a desafiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!